Miren, hay quemadores. Asiento, mesa para venir a comer. Miren, hay quemadores. Hola amigos, ¿cómo están? Y les traemos el siguiente video. ¿Se acuerdan que yo vine a grabar sobre ahí? Pero ahí estaba en el mes como de marzo, abril. Se pone bien verde todo. Y aquí hay dos fuentes. Por acá sale la fuente. Pero ahorita como está el frío. Hay días que se congela. Por eso no lo prenden. Pero muy bonito. Miren el azul del agua. Con el azul del cielo. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.